¿Cuántos saben quién es Roserbrú? ¿Cuántos saben que recibió el Premio Nacional de Artes? ¿Cuántos saben que en España vivió la guerra civil de 1936 a 1939? Antes que esa pregunta, ¿cuántos saben quién era Franco? ¿Cuántos saben que por el golpe de Franco, Roser vivió su segundo exilio? ¿Cuántos saben que por ese segundo exilio, Roser llegó a Chile en barco? ¿Cuántos saben que una vez en Chile, Roser estudió en la Academia Chilena de Bellas Artes? Y ahí la eligieron Reina de la Primavera. ¿Cuántos saben que para la Unidad Popular hizo para el edificio de la Uncdad esos patchwork que vimos en el museo? ¿Cuántos saben que esos patchwork desaparecieron tras el golpe junto con muchas otras obras hechas para este edificio? ¿Cuántos saben que esa obra desaparecida reapareció misteriosamente 40 años después y de forma incompleta? Sí, de cuatro partes solo aparecieron tres. ¿Dónde está la cuarta parte del patchwork de mi abuela?